Saludos amigos y amigas, bienvenidos todos y todas a la emisión del boletín número 67 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Queremos empezar informando que en la continuación del desarrollo de la plataforma Aurora Ministerio de Salud Pública COVID-19, al corte de hoy 307.494 personas han mantenido interacciones con la plataforma y el número de asistencias médicas remotas en el día de ayer 13.494, con un total de emergencias atendidas de 350. Continúa pues el desarrollo de esta plataforma atendiendo a ciudadanos del territorio nacional y de la diáspora de República Dominicana. Igualmente queremos informar sobre el comportamiento hospitalario que tiene 588 personas ingresadas en el día de ayer, con un total de 123 personas en unidades de cuidados intensivos, 58 de los cuales están bajo ventilación. Eso significa que del total de camas monitoreadas, la tasa de ocupación es de 38.4% y el de UCI 35.9%. El número de fallecidos en el día de ayer, dos personas. Queremos informar también que hemos iniciado los procesos de facturación en el Laboratorio Nacional de los servicios de PCR prestados a las ARS y cuyos fondos los estamos reservando para completar un proceso de reforma del Laboratorio Nacional que ya hemos iniciado con su informatización, los cambios en la estructuración y otras modernizaciones que se van a implementar. Queremos aprovechar nueva vez para hacer un llamado a toda la población a que se mantenga la prudencia y los controles en el comportamiento de manera que el distanciamiento físico entre las personas debe conservarse. El hecho de que estemos en curso de un reinicio de la vida económica del país limitada como se ha establecido en esta primera etapa no significa que vamos a descontrolarnos y a salir y realizar y comportarnos como si el COVID-19 ya hubiera desaparecido de la República Dominicana. No es así. Hemos controlado hasta el día de hoy la violencia con que éste empezó manifestándose y mantenemos un equilibrio entre el sistema hospitalario y los casos que a nivel de población se van produciendo y registrando. Estamos obligados a reforzar el corte de la transmisión colectiva del virus de manera pues que la República Dominicana pueda continuar con el proceso de recuperación de su vida económica solo y únicamente se lograría con la participación social en el cumplimiento del deber ciudadano de mantener las medidas de higiene, el distanciamiento social, el uso de las mascarillas y todas las indicaciones que diariamente se estuvieron señalando en estas ruedas de prensa a toda la población. Continuamos enfrentando el COVID-19 y ello nos obliga a mantener vigilante con el conjunto de medidas que se han tomado. Pasamos a dar lectura al boletín número 67. La situación global del COVID-19 ha confirmado hasta el día de ayer 5.204.508 personas que han sido confirmadas positivamente. Solo en el día de ayer se registraron 101.502 casos nuevos. El número de defunciones acumuladas, 337.687 fallecidos, de los cuales 4.286 corresponden al día de ayer. En las Américas, el número de casos confirmados, 2.338.124 confirmados. De los cuales, en el día de ayer se reportaron 55.636 nuevos casos. El total de defunciones acumuladas en la región de las Américas, 138.116. Y solo en el día de ayer, 2.932 defunciones en la región de las Américas. En República Dominicana, el número de muestras procesadas de PCR asciende a 69.608 muestras de PCR procesadas. El número de casos confirmados, 15.073. El número de casos nuevos, 272. El total de fallecidos, 460 casos. La tasa de letalidad, 3.05%, continuando su línea de descensos. El número de recuperados, 8.285, constituyendo el 55% del total de afectados. Los casos activos, 6.328. Los descartados, 54.535. La tasa de positividad en las últimas cuatro semanas, 18.96%. Es decir, de cada 100 pruebas que se realizan, 18.96% son positivas. En la gráfica actual, podemos ver la correlación entre los casos positivos y los casos recuperados que continúan ascendiendo, situándose paralelamente a los casos confirmados. Podemos ver también la línea de descenso en la tasa de positividad de las últimas cuatro semanas que continúa su descenso. La distribución de los casos por provincia es la siguiente. Distrito Nacional, muestras procesadas, 17.876. Número de casos nuevos, 62. Total acumulados, 3.890. El número de recuperados, 2.135, con cero fallecimiento. ASUA Número de pruebas realizadas, 791. 6 casos nuevos, 186 acumulados, 90 recuperados, cero fallecimiento. Bauruco 68 pruebas procesadas, 0 casos nuevos, 0 casos nuevos, 8 acumulados, 3 recuperados, 0 casos nuevos. Barahona 683 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 97 acumulados, 58 recuperados, 0 fallecimiento. Dajabón Dajabón 46 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 7 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimiento. Duarte 4.112 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 774 acumulados, 591 recuperados, 0 fallecimiento. Elías Piña Elías Piña 69 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 8 acumulados, 4 recuperados, 0 fallecimiento. El Seigo 81 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 18 acumulados, 5 recuperados, 0 fallecimiento. Espaillado Espaillado 1.564 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 531 acumulados, 143 recuperados, 0 fallecimiento. Independencia Independencia 20 pruebas realizadas, 0 casos positivos nuevos, 5 acumulados, 1 recuperados, 0 fallecimiento. El Seigo La Alta Gracia 1.805 pruebas procesadas, 16 casos nuevos, 278 acumulados, 161 recuperados, 0 fallecimiento. La Romana 2.214 pruebas realizadas, 6 casos nuevos, 453 acumulados, 247 recuperados, 2 fallecimientos. La Vega 4.180 pruebas realizadas, 11 positivos nuevos, 869 acumulados, 551 recuperados, 0 fallecimiento. María Trinidad Sánchez 839 muestras procesadas 3 casos nuevos, 129 acumulados, 104 recuperados, 0 fallecimiento. Montecristi Montecristi 173 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 6 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimiento. Peravia 862 muestras procesadas, 3 casos nuevos, 104 acumulados, 75 recuperados, 0 fallecimiento. Puerto Plata Puerto Plata 1.415 pruebas realizadas, 1 caso positivo, 344 acumulados, 238 recuperados, 0 fallecimiento. Hermanas 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 San 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 Juan San Juan de la Maguana 1.043 pruebas realizadas, 0 fallecimiento. San Juan de la Maguana 1.043 pruebas realizadas, 3 casos nuevos, 0 fallecimiento. Ciento diecisiete acumulados, cuarenta y ocho recuperados, cero fallecimiento. San Pedro de Macorís, mil sesenta y cinco pruebas realizadas, dos casos nuevos, ciento veintiocho acumulados, cincuenta y seis recuperados, cero fallecimiento. Sánchez Ramírez, mil setenta pruebas realizadas, dos casos nuevos, doscientos cincuenta acumulados, ciento treinta y siete recuperados, cero casos de fallecimiento. Santiago, cinco mil ochocientos ochenta y cuatro pruebas realizadas, veinte casos nuevos, mil trescientos setenta y dos acumulados, novecientos setenta y cuatro recuperados, cero fallecimiento. Santiago Rodríguez, doscientas cuarenta y tres pruebas realizadas, cero casos nuevos, cuarenta y ocho acumulados, veintiuno recuperados, cero fallecimiento. Valverde, trescientos treinta pruebas realizadas, tres nuevos casos, ochenta y siete acumulados, cuarenta y seis recuperados, cero fallecimiento. Monseñor Noel, mil doscientos treinta y cinco pruebas realizadas, seis casos nuevos, trescientos treinta acumulados, doscientos dieciocho recuperados, cero fallecimiento. Monte Plata, ciento noventa y nueve pruebas realizadas, cero casos nuevos, treinta y seis acumulados, siete recuperados, cero fallecimiento. Ato Mayor, sesenta y tres pruebas realizadas, cero casos nuevos, catorce acumulados, ocho recuperados, cero fallecimiento. San José de Ocoa, ciento cuatro pruebas realizadas, cero casos nuevos, veinte acumulados, nueve recuperados, cero fallecimiento. Provincia Santo Domingo, dieciséis mil trescientos treinta y tres pruebas realizadas, ciento cuatro casos nuevos, tres mil ochocientos acumulados, mil ochocientos veinticinco recuperados, cero fallecimiento. No especificado por lugar de residencia, mil doscientos treinta pruebas realizadas, diez casos nuevos, cuarenta y siete acumulados, dos recuperados, cero fallecimiento. El total de pruebas realizadas, sesenta y nueve mil seiscientos ocho, doscientos setenta y dos casos nuevos, quince mil setenta y tres positivos confirmados, dieciocho punto noventa y seis por ciento, la tasa de positividad, ocho mil doscientos ochenta y cinco, recuperados, dos fallecidos, cuatrocientos sesenta, el total acumulados, de fallecimientos. Al día de ayer, como decíamos, cuatrocientos sesenta, el número de defunciones, con el setenta y seis punto, treinta por ciento, trescientas cincuenta y uno fallecidos, en doce municipios. La media de edad de los fallecidos, sesenta y cinco años. La hipertensión representa el veintiséis punto treinta por ciento, la diabetes, veintidós punto diecisiete por ciento, el setenta punto cuarenta y tres por ciento, es decir, trescientos veinticuatro de los cuatrocientos ocho sesenta fallecidos, son hombres. Queremos ratificar a todas las instituciones participantes en esta frente contra el COVID diecinueve, a acogerse al protocolo y los criterios para el alta epidemiológica, así como la tipificación de casos que figura en este boletín epidemiológico, donde figuran los criterios establecidos para la de alta epidemiológica y la línea a seguir en el manejo de los casos. Igualmente, presentamos la gráfica de casos activos, casos recuperados y de defunciones que expresa la correlación entre unos y otros, que puede dar a ustedes una orientación del comportamiento que va teniendo la enfermedad con en gris los recuperados, los casos activos en azul y la línea verde, las defunciones. Ese es, en resumen, el comportamiento del COVID diecinueve en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ministro. Buenos días. Iniciamos con Camila García. Adelante. Buen día, ministro. Camila García para el Nuevo Diario. La semana pasada, el Consejo Nacional de Educación decidió que el próximo año escolar inicie el veinticuatro de agosto y las pruebas nacionales se suspendieron hasta septiembre. Más de dos millones de estudiantes del centro educativo, tanto privado como públicos, están supuestos a acudir a clases y entre 70 y 100 mil adolescentes deben obligatoriamente acudir a las pruebas nacionales para ser promovidos de curso o graduarse. Esto sin contar el personal docente y los colaboradores que trabajan en las pruebas nacionales. Obviamente, ningún padre quiere que sus hijos se atracen a nivel pedagógico, pero también se ve la incertidumbre de poner la salud de sus hijos en juego sabiendo que para esas fechas se espera un segundo pico de contagio. Y me corrige si no es así. Pero quiero saber qué tanto influyeron ustedes como autoridades sanitarias en la decisión de ese Consejo de Educación y dentro de esta situación extraordinaria en que estamos viviendo, ¿cree usted prudente esa resolución de pautar el nuevo año escolar cuya inscripción debe ser pagada previamente y que las pruebas nacionales se celebren sí o sí? Esa es mi pregunta de hoy. Gracias. Gracias. Mire, nosotros nos acogemos a la fase en la que estamos. La planificación tiene que hacerse antes de la llegada del periodo escolar. De manera que tenemos que tomar unas decisiones y eso es lo que ha hecho el Consejo del que el Ministerio es parte de Educación. El Ministerio es parte de ese Consejo y lo que se ha hecho es justamente una programación que permita tener previamente establecidos. Desde luego, el Gobierno Nacional ha iniciado este proceso de descalamiento con todas las medidas de previsión y estamos moviéndonos en esa primera fase de intervención y esperamos que los datos epidemiológicos que estamos mostrando a ustedes no muestren una descomposición notable que no nos permita seguir en el descalamiento económico que estamos caminando en estos momentos y dentro de ellos llegará en su momento la decisión que habrá que tomar acerca del sistema educativo dependiendo de cómo vaya evolucionando este proceso ya planificado y en curso de apertura económica que se va produciendo lentamente. Por eso nosotros insistimos tanto y ratificamos en función de su pregunta la capacidad del COVID-19 de continuar la transmisión en gran medida depende del ciudadano de su capacidad para mantener las medidas de higiene y de protección y de ser prudente de no exponerse a situaciones que puedan implicar un contagio durante los periodos de apertura que estamos viviendo. Todos los protocolos están siendo puestos a manos de las empresas y las indicaciones se están haciendo a través de todos los medios de comunicación incluso con el propio sector privado y de las mismas áreas de comunicación y las instituciones de comunicación orientando a la población a que mantenga las medidas de prevención que se están indicando. Ese es el factor clave para controlar que la transmisión no siga el curso que esperamos que esa positividad que estamos mirando que viene día a día descendiendo puntitos, puntitos, puntitos podamos continuar progresivamente descendiendo y garantizar la reactivación de nuestro país de la vida económica y social con el saldo negativo más reducido de lo posible. Gracias. Gracias Camila. Buen día. Seguimos con Martín Espinal. Adelante. Micrófono Martina. Rosairis. Adelante. Rosairis. Adelante. Adelante, Rosairis. Rosalba Escalante, Carlos. No será de En Televisión. Perdóname, Rosalba. Adelante. Sí, Rosalba Escalante. Buenos días, ministro. Rosalba Escalante de En Televisión. Hoy le voy a exponer un caso que está sucediendo en el distrito municipal Los Toros. Eso es Enaso, de donde yo soy, Oriunda. Tenemos reportados más de 15 casos positivos de coronavírus. Cuatro muertes, tres de ellas en 24 horas. Esas cifras no están notificadas por ante el Ministerio de Salud Pública, ni figuran en las estadísticas que ha estado ofreciendo usted como ministro cada día. Estuve conversando con el director regional de salud, Winston Sánchez, quien nos dice que el Ministerio de Salud solo reconoce un caso positivo en el distrito municipal Los Toros, Enaso. Queremos saber si es que los laboratorios no están notificando los casos a la regional de salud o si la regional de salud no se lo está notificando al Ministerio de Salud. Estas son copias que me han entregado personas que han dado positivo al coronavirus. Aquí tengo incluso dos actas de defunciones de esas personas que han fallecido por coronavírus. Aquí están. Entonces, la comunidad de Los Toros pide una intervención porque hay muchas personas con síntomas. Hay una gran preocupación, claro. Debo reconocer como comunitaria que las medidas de distanciamiento social y las medidas de aislamiento no se han adoptado, como indica el protocolo de salud. Pero el hecho de no implica que a pesar de eso nosotros estamos exigiendo una intervención en una comunidad que es relativamente pequeña y que para la cantidad de habitantes entendemos que es alarmante la cantidad de casos y de fallecimientos, sobre todo en 24 horas. Y que esos fallecimientos y esos casos no figuren en las estadísticas que ofrece el Ministerio. Gracias. Muchas gracias. 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 crónicas, dos de las personas fallecidas tenían una avanzada edad, más de noventa años, y tenían otras enfermedades que obviamente se le complicó al dar positivo por coronavirus. Muy bien, muy bien. Bueno, yo le prometo investigar hoy mismo en la mañana de los cuatro fallecimientos a que usted hace alusión, pero fíjese que aprovecho esa pregunta que usted hace para poner atención en lo siguiente, y esto vale para toda la población. Los casos positivos que se están produciendo en el país, hay mucha gente joven y que está haciendo unos procesos como en todo el mundo, que son de manifestaciones leves, pero es gente que está positiva y que está contagiando. Salen a la calle, son los que más salen y se mueven, pero regresan a casa, saludan a mamá, saludan a papá, saludan a los abuelos, y son una vía importante para la contaminación y el contagio del COVID-19. De manera que aquí tenemos que poner atención a nuestros jóvenes en la medida de cómo van a cuidar a nuestros ancianos y a nuestros viejos que están recluidos en sus hogares y que no tienen esa movilidad que los jóvenes tienen y son los que están en el medio, y son los que tienen la más alta probabilidad de captar el virus, no tienen unas manifestaciones graves como ese señor que usted dice de 90 años que se contagió y los resultados pues lógicamente ya a nivel universal están conocidos y lo sabemos. Poner atención al cuidado de que los mayores seamos hijos, nietos, o amigos, o vecinos. No podemos pensar que las manifestaciones en los jóvenes habitualmente con una baja manifestaciones clínicas leves no significan que no están contaminando a aquellos con los que tienen contacto. De manera que quería aprovechar esa pregunta suya para hacer esa observación a todas las familias dominicanas a tomar en cuenta este elemento porque vamos caminando progresivamente hacia una inmunidad de rebaño. Gracias. Martina, adelante. El micrófono, Martina. Vamos con Carolina Oliaga en lo que ayudo. Ya, ahora sí. Ya, ok, adelante, Martina. Ya escuchas. Buenos días, ministro. Mi pregunta es, tomando en cuenta esta afirmación que usted acaba de hacer de que los jóvenes son los que están contaminando mayormente, ¿cuáles siguen siendo los mayores focos aquí en la provincia de Santo Domingo y el Instituto Nacional, por favor? Bueno, continúan siendo los mismos que leímos, no tengo aquí el detalle actualizado de cómo están distribuidos, pero nosotros en el operativo que iniciamos en el Gran Santo Domingo estamos, digamos, manejando micro planes con territorios pequeños de intervención por las direcciones de área, de manera que vamos peinando casa por casa en la búsqueda de casos activos, de manera que podamos detectar temprano y tomar las medidas de previsión que se necesitan para el manejo de este problema. Los lugares esencialmente siguen siendo los mismos, pero la provincia de Santo Domingo es la que más está expresando el número de casos que se están presentando y podemos señalar que en los Minas, Alcajrizo y en Santo Domingo Norte estamos teniendo una buena cantidad de casos de lo que están reportados 102 en el día de hoy. De modo pues que vamos a ver si mañana la próxima rueda de prensa le doy el detalle del Gran Santo Domingo con la exposición por municipios. De todos modos, les repito que estamos trabajando por micro planes de manera que las variadas están siendo más cercanamente trabajadas casa por casa con fines de impactar el número de casos tan alto que ha estado reportando el Distrito Nacional en los últimos boletines como ustedes pueden ver. En el anterior, para que tengan una idea, fueron 108 casos en el Distrito Nacional y 139 en la provincia de Santo Domingo. Más atrás en el boletín 65, el número de casos fue de 167 en la provincia y 147 en el Distrito Nacional y así sucesivamente. Todo ello con un número de pruebas lógicamente que ha ido entre 1850, 2500, 1700 a 1800. Es decir, el número de pruebas ha estado más o menos homogéneo en el Distrito Nacional y sin embargo, la tasa de positividad que estamos mirando en la provincia de Santo Domingo es de 21.69 y el Distrito Nacional 20.91 como indica en este boletín. Aquí están, fíjense ustedes, una idea, esta gráfica, de los casos por municipio que Martina pedía. Ahí tenemos una distribución que va desde Boca Chica, 17 casos, Los Alca Rizo, 80 casos, Los No Identificados, 6, Pedro Brán, 5 casos, Guerra, 5 casos, Santo Domingo Oeste, 1,652, Santo Domingo Norte, 881 y Santo Domingo Oeste, 1,154 casos. Ahí tenemos un detalle de los municipios según su solicitud. Gracias, Martina. Carolina Oliaga, adelante. Hola, buenos días, ministro. Queremos saber, ya noticias se llenan. Por el comportamiento que usted ha visto, que han tenido las personas y los comercios, en los cinco, en los pocos días, cinco días ayer, desde que se hizo la reapertura gradual de la economía. A su juicio, ¿cree usted que pudiéramos pasar a la segunda fase a partir, o sea, de la reapertura económica y que tiene previsto iniciar la próxima semana? Bueno, todavía es muy temprano para uno hacer una proyección de qué va a pasar. Para que tengamos una idea en este sentido, vayamos a los mismos boletines para que veamos cómo se va comportando los infectados en el tiempo. El día 20 se tomaron las medidas que usted acaba de decir. ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? En el boletín 63, que es del día 20, el número de, perdón, ese día fue que se tomaron la medida. Al día siguiente, el boletín 64 reportó 332 casos positivos nuevos. El boletín 66, 379. El boletín 67, perdón, 65, reporta 433 y el de hoy tiene 272. De manera que podemos ver cómo se va comportando la transmisión durante esta primera fase de apertura económica que se ha producido. ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? Todavía es muy temprano, entonces esperemos los 14 días o al menos tener 12 días computados para tener, digamos, una idea de la curva de comportamiento de la infección en ese periodo de apertura que estamos teniendo. Yo creo que es un poco temprano para hacer una valoración de ese tipo, pero un indicador importante de esto es que fíjense que la tasa de positividad que vamos mirando de 18, hoy está en 18.96, ¿verdad? En el anterior boletín estaba en 19.35, el anterior a ese estaba en 19.13 y antes 19.33. De manera que fíjense ustedes cómo ha ido poco a poco marcando una tendencia en la baja de la positividad, pero todavía no muy constante, pero no muy rápida como quisiéramos. Gracias. Por último, Yulisa Álvarez, adelante. Buenos días, ministro. Yulisa Álvarez, el diario libre. Como el próximo 1 de junio se vencerá el estado de emergencia declarado por el presidente Daniel Medina, nos gustaría saber si usted recomienda una extensión de dicho plazo y también preguntar sobre las enfermedades tropicales que amenazan el país, como el dengue, la malaria, ya que se han reportado algunos casos. dame un segundo, Yulisa, que para que haga las preguntas de nuevo. ¿Me escuchaste, Yulisa? Hola, dame un momentico, por favor. ¿Me escuchaste, Yulisa? Hola, dame un momento. Bien, les decía que nos gustaría saber si recomiendan la extensión del plazo del estado de emergencia. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando, es en salud pública que no te escuchan. Un momentico. Ok, repito. Ok, repito. Debido a que el 1 de junio se vence el estado de emergencia. Yo decía que nos gustaría saber si recomiendan la extensión del plazo del estado de emergencia. Así. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Salud. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Gracias. Sobre la base de supuestos, desde el punto de vista de la salud tenemos que basarnos en los datos duros, tal y como ellos van apareciendo en los boletines. Tenemos que guiarnos de esa situación básicamente para nosotros, digamos, hacer señalamientos al señor presidente y a la comisión de alto nivel o las medidas que el ministerio debe tomar con fines de conducir este proceso. Entonces, esperemos saber en qué medida el comportamiento social va determinando, como le decía, los números de contagios. Si la población en esta apertura mejora su comportamiento y sus previsiones, podemos mantener estabilizada la situación y por tanto pudiéramos avanzar a la segunda fase de apertura y de escalamiento sin ningún problema. Pero tenemos que tener los resultados de la primera fase para nosotros saber si efectivamente estamos preparados para seguir desescalando este proceso de contención económica y social que el COVID-19 le ha impuesto a la República Dominicana. Sí, la segunda parte de la República Dominicana. Sí, la segunda parte de mi pregunta que iba relacionada al tema del dengue y la malaria. Hazle de nuevo la pregunta, Yulisa. Yulisa, repítale la pregunta de nuevo, por favor. Yulisa, el ministro necesita que le repita la pregunta de nuevo. Dile que se le pida. Dile que se le pida. Bueno, hasta luego. Tenemos un problema técnico. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego.